Hoy conoceremos la hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Cartagena es una ciudad portuaria en la costa caribeña de Colombia. Junto al mar se encuentra la antigua ciudad amurallada, que se fundó en el siglo XVI, con plazas, calles de adoquines y edificios coloniales coloridos. Piérdete en callejuelas laberínticas y pasa junto a muros históricos durante tu visita a este tesoro caribeño. La religión predominante en la ciudad de Cartagena es el catolicismo. Cuando los españoles llegaron a la ciudad, construyeron diferentes templos que han hecho de la ciudad amurallada un destino religioso a menudo, visitado por diferentes feligreses de otras naciones. Algunas de las iglesias más reconocidas de la ciudad son la de San Pedro Clebre, la de Santo Domingo, la de San Roque, la Trinidad, entre otras. En Cartagena nacen la mayoría de las comidas típicas del resto de la región Caribe, en Colombia. Como la empanada con huevo, la carimeñola, coctel de camarón, entre otros mariscos. El buñolito de frijol, entre otras comidas. Asimismo, por ser una ciudad con alto índice de turismo, posee una cantidad importante de restaurantes con diferentes gastronomías del mundo. Como la comida italiana, comida meruana, mexicana, mediterránea, comida china y obviamente comida colombiana. Cuando llega la noche, se puede disfrutar de diferentes shows de música en vivo en distintos sitios y restaurantes de la ciudad. Cuando llega la noche, se puede disfrutar de diferentes personas. Cuando llega la noche, se puede disfrutar de diferentes personas. Cuando llega la noche, se puede disfrutar de diferentes personas. Cuando llega la noche, se puede disfrutar de diferentes personas. Cuando llega la noche, se puede disfrutar de diferentes personas. Cuando llega la noche, se puede disfrutar de diferentes personas. Cuando llega la noche, se puede disfrutar de diferentes personas. Cuando llega la noche, se puede disfrutar de diferentes personas. Amor, amor, la eternidad no va a hallar ni como a ti Yo en la boca te va a grabar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cor part de moranito desde el día que tú estviste tu habitito que hiciste ese fall, anda Que fuiste de mañana, sea de la misma rabia Que fuiste de mañanita, sea de la misma rabia Que mi notas soy exceso, a mi nadie me corrige Que mi notas soy exceso, a mi nadie me corrige Para cantar por eso, mañana es el amado de la Virgen Para cantar por eso, mañana es el amado de la Virgen Para que se acabe la vaina Para que se acabe la vaina Armona grande no me lleva, porque no me da la gana Borranito aquí no me lleva, porque no me da la gana Borranito aquí no me lleva, porque no me lleva, porque no me lleva ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado! La Virgen está bien todo el tiempo No me perdería ni malgatoria la plata ¡Al lado! 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 ¡Al! 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 ¡Al ¡Gracias! Con un clima tropical, la ciudad también es un destino popular por sus playas. Se puede llegar en bote a la isla de Barú, con playas de arena blanca y palmeras, y a las Islas del Rosario, famosas por sus arrecifes de coral. La península de Barú es una zona costera situada al sur y a 45 minutos en lancha desde Cartagena de Indias, Colombia. Famosa por sus playas blancas y agua turquesa. Cholón es uno de los lugares más populares en Cartagena, y está ubicada en una pequeña isla cercana a Barú, muy conocida como un lugar de fiestas en botes, por lo cual es una excelente opción para pasar un día de paseo espectacular y de mucha diversión. Cholón es una encenada ubicada en la isla de Barú, la cual se ha convertido en una de las principales atracciones cerca a Cartagena. Es muy reconocido por sus populares fiestas en yates, lanchas o veleros. Frente a la pequeña zona de playa, hay una doble línea de chozas en el agua con techo de palma. Es un lugar muy bonito y hace que se convierta en uno de los lugares más apetecidos para visitar, teniendo como opción alquilar un bote o yate privado para ir con amigos o en familia. Vive la experiencia de las hermosas Islas del Rosario de Colombia con una excursión a los exclusivos clubes de playa muy recomendables para ir todo un día, te llevan a sitios muy bonitos para disfrutar de la playa como Barú o las Islas del Rosario. En las Islas del Rosario podemos encontrar clubes privados enfocados a un target adulto que busca un lugar privado para disfrutar un día de playa en un ambiente exclusivo, perfecto para disfrutarlo con tu pareja o amigos. Con buena comida, bebida y música con ritmos, baleares, chill out, deep house, bossa nova, entre otros. Bora Bora Beach Club es un sitio único para desconectarse de lo cotidiano y conectarse con el mar, el paisaje y el espíritu caribeño. Un oasis donde sentirás la buena vibra, la buena tensión, un ambiente mágico, estimulante y de fiesta contante. Ve y celebra la vida junto a tu pareja, familia, amigos o por tu cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!